¡Ale, Crida! ¡Ale! ¿Sí? ¿Qué abriguasón? ¡Diez pesitos! ¡Dale, diez pesitos! Bueno, me parece que se va a matar con Gonzalo. ¿Gonzalo? Ahí vino. ¡Ahí sí! ¿Ves cómo te pones, no? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo? ¿Todavía te parece una buena idea meterte en este lugar? Sí, 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 porque así él se va a dar cuenta que conmigo no se jode. Es así. Charlie, no te hagas la mala. Te conozco y sé que no se jode. Bueno, no soy así, pero con la gente que me hace mal, sí. ¿Charlie? ¡Panky! Ok, sí, nada, estoy bien, chicas. Vamos, me tengo que ir. ¿No es mejor esperar que se vaya Gonzalo? No, no es mejor nada. Quiero hacer mi vida y Gonzalo, cada vez lo que quiera. Sí, basta. Vamos. Vamos. Vamos.